Estas viendo más latinos ¿Alguna vez jugaste desde pequeño que estabas en una misión en el espacio con el objetivo de visitar otros planetas o tocar las estrellas? Pues hoy les traigo la historia de Diana Trujillo, una colombiana que le gustaba pasar horas contemplando las estrellas Imaginándose cómo funcionaba el universo Ayahua También la hacía despejarse de sus preocupaciones, pero siempre soñaba que algún día llegaría al espacio Con tan solo 17 años de edad, tomó la iniciativa de emigrar a los Estados Unidos para lograr su sueño Ella llegó a la ciudad de Miami con tan solo 300 dólares en manos Lo cual solo le permitía pagar un mes de renta Así que se vio en la necesidad de buscar un trabajo rápidamente limpiando casas Otro de sus segundos obstáculos fue la barrera del idioma Por lo cual se dedicó durante muchísimo tiempo a trabajar y estudiar Pero siempre enfocada en su meta principal El sueño de llegar a trabajar en la NASA y ser astronauta Así que con esfuerzo y dedicación en el 2007 se convirtió en la primera mujer latinoamericana En ser admitida por la Academia de la Administración de la Aeronáutica y del Espacio en los Estados Unidos Su sueño de trabajar en la NASA y de no hablar inglés le parecía ridículo muchísimas veces Pero nunca perdió la esperanza Ha trabajado en proyectos y misiones espaciales como Curiosity Cuyo objetivo es el rastreo de la vida en Mars Y actualmente en el proyecto de Mars Perseverance Rubbers Ha participado en diferentes iniciativas alentando a los jóvenes de América Latina A que estudien carreras como la ingeniería y la ciencia También creó una fundación sin fines de lucro llamada Broke Owns Fellowship Que alienta a las mujeres sobre todo de Latinoamérica y afrodescendientes A seguir sus pasos y que tengan el interés de estudiar el universo Sin duda Diana Trujillo es una historia admirable de esfuerzo y superación Que nos hace reflexionar que todo es posible Y que aunque nuestros sueños parezcan fuera de este planeta Nunca hay límites para soñar Estás viendo más latinos